Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo décimo, Los caminos prohibidos de la ciencia, de Ricardo Martín Almada, 2003-2019. Pozenov, Miguel Yegros, sean todos bienvenidos. El concepto de evidencia empírica quedó secuestrado por el principio de identidad. Llaman evidencia empírica solamente a datos obtenidos por medio de los sentidos de naturaleza material y por lo tanto aparentemente sólida y mecánica. Estamos de acuerdo que con la evidencia empírica es lo único que pueden guiar a la ciencia. Pero, ¿a qué le llamamos evidencia empírica? ¿A la materia? ¿Qué es la materia? El propio concepto de materia debe someterse entonces a una nueva hipótesis, ya que la física cuántica vino a traer nuevas evidencias inconsistentes con la vieja definición de materia, evidencia cuántica. Sin embargo, esta nueva evidencia parece ser ignorada, ya que siempre se parte de la hipótesis de que la materia es según lo escrito por la física clásica. Necesitamos nuevas hipótesis audaces sobre la materia para poder ver las evidencias en su justa dimensión para el cambio que puede representar el paradigma científico. En 1909, Ernest Rutherford descubrió la estructura interna del átomo y observó que éste era esencialmente vacío, es decir, que no había materia dentro del átomo, sino un 99% de vacío, y el resto podía calificarse más como energía que como materia. En 1919, Werner Heisenberg comprobó que no es posible medir simultáneamente la posición y la velocidad de las partículas subatómicas, ya que las propiedades análogas a la velocidad y a la posición adquieren consistencia únicamente en el momento de la medición. Todas estas conclusiones, en el nivel subatómico se demuestra que la materia no existe, sino que muestra tendencia a existir. Las partículas no son puntos materiales de localización precisa, sino que son paquetes de onda, es decir, posibilidades de existencia. Esto se demuestra en el famoso experimento de la doble ranura, que es mejor verlo que describirlo. El link se encuentra en www.youtube.com Watch HDQLZK28OE Pero consiste básicamente en hacer pasar protones Los protones son considerados materia por dos ranuras paralelas con forma de los agujeros finos rectangulares de la máquina tragamonetas a grandes velocidades hasta pegarse por una pared atrás de las ranuras. Normalmente, uno esperaría que los protones se peguen a la pared siguiendo el molde rectangular de la ranura. Pero lo extraño que descubrieron los científicos es que no se seguían este patrón, sino que se pegaban a la pared distribuidos en todas las direcciones como si fueran las huellas de una onda de agua. Este experimento desconcertó a los físicos entonces decidieron poner una cámara para ver por qué rendija pasaba cada protón. Ni bien hubo una cámara es decir, un observador los protones tuvieron el efecto esperado y se localizaron y se localizaron pegados a la pared con la forma de la ranura por la que pasaron. Esto demuestra que los protones muestran un patrón de onda posibilidades cuando no son observados y un patrón de partícula localizadas cuando son observadas. Al papel del observador sobre la función de onda se le llamó colapso de la función de onda y pocos lo saben pero es la base de la famosa frase la curiosidad mató al gato. El experimento denominado gato de Schrodinger fue ideado por el físico Erwin Schrodinger en 1935. Propone que se podía poner un gato en una caja con explosivos que tienen el 50 sobre 50 por ciento de detonar cuando se cierra la caja. No se sabe si el gato está vivo o muerto hasta que se abra la caja. Lo que planteaba Schrodinger es que mientras mantengas la tapa cerrada el gato se mantiene en un estado de superposición está muerto y vivo a la vez y que el observador es el que hace que colapse la función de onda y en ese momento se decide el destino del gato. Este experimento fue comprobado no con un gato sino con moléculas de yodo NA en sus siglas en el 2005. En dicho experimento la molécula dentro de la caja es excitada por rayos X de manera continua sin ser observado. Se sabe que los rayos X tienen una probabilidad del 50% de excitar a una molécula de sodio y 50% de no hacerlo. Por eso eligieron bombardearla con ellos. Encontraron un sistema para que lo que ocurre con ella deje un rastro, una especie de fotocopia. El experimento concluyó con una imagen de dos versiones de la misma molécula, una activa y la otra inactiva al mismo tiempo. Es menos intuitivo que la versión con el gato, pero en el artículo puede leerse que el mismo principio fue comprobado. También, a través de eso, se entiende mejor lo que pasó con los protones. Cada uno pasó por ambas ranuras a la vez, pero una y otra por ninguna. Todas al mismo tiempo y como resultado se creó el patrón de onda. Conclusión. El observador es quien define que la materia deje de ser onda y se localice de alguna manera. Esto debería plantear toda una nueva hipótesis sobre la naturaleza de la materia para poder encontrar las nuevas evidencias que la respalden. En lugar de eso, lo que hacen los físicos es decir, la materia se comporta así a un nivel cuántico, pero fuera de él sigue siendo igual. como si la materia a nivel cuántico no fuera la misma materia que tenemos todos los días delante de nosotros. Es una nueva manera en que el principio de no contradicción actúa. Dividieron la física en clásica y cuántica con diferentes supuestos comportamientos de la materia. El conocimiento es riqueza. Gracias por asistir.